Las autoridades de Juigalpa Chontales y protagonistas dieron el banderillazo para dar inicio a la construcción del puente Nuevo Amanecer. Estamos ahorita ya viendo el inicio de la construcción de este puente, que es tan importante la comunicación de estos barrios para con otros barrios. Esto nos permite mejorar las calles aledañas para que la circulación de vehículos sea más efectiva y más fluida. Estamos muy contentos cuando damos inicio una hora más y este es un puente que toda la población está muy satisfecha, alegre, ya anduve caminando, oí las expresiones de los pobladores de Juigalpa, de este barrio Nuevo Amanecer 1 y está muy contento, ¿verdad? Están agradecidos, primero con Dios y luego con nuestro gobierno nacional. 32 años han pasado para que las familias de este sector hoy vean las primeras labores de ejecución del puente gracias al gobierno central y a la alcaldía municipal. Agradecemos nosotros a la alcaldía municipal, al gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, que se preocupan por los bienes de nuestra comunidad. Este puente tiene más de 32 años de estar en condiciones precarias y hoy gracias al gobierno este proyecto es aprobado. Y nosotros solo nos queda decir muchas gracias porque es un gran beneficio para los pobladores, para los conductores y para las familias cercanas del puente. Se espera que este puente sea entregado antes de finalizar el año a las familias protagonistas, cuya inversión es de 2.200.000 córdobas. Multinoticias, Yudelis López.